Son las 7 de la mañana con 39 minutos, avanzamos en nuestro espacio informativo y hoy contamos con la presencia de Mónica Andrade y es responsable del área de medio ambiente del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. Y con ella vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la fecha que se conmemora el día de hoy, 22 de mayo, es el Día Mundial de la Biodiversidad o el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Y le hemos invitado precisamente a Mónica para abordar esta temática en esta jornada, considerando el momento que estamos viviendo con respecto al cuidado que debemos tener relacionado con la preservación del ambiente. Mónica, bienvenida, muy buenos días. ¿De qué se trata y por qué desde 2001 se conmemora este 22 de mayo como el Día de la Diversidad Biológica? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días con todos y todas que están escuchando esta emisora. A ver, creo que es importante primero resaltar que la biodiversidad es la base de la vida y por tanto ahí va la importancia de por qué tener un día donde se puede conmemorar o donde se puede además hacer un llamado a toda la población para tener mayor conciencia de lo que significa la biodiversidad. Si bien es cierto, es un día en el año donde específicamente se conmemora la temática. El tema del cuidado de la biodiversidad es algo que debemos llevar a cabo todos los días. Son acciones que todas las personas debemos tomar porque, como te digo, la biodiversidad es la base de la vida. La biodiversidad tiene que ver con los ecosistemas, con los recursos naturales, con nuestros alimentos. Y de hecho, el lema de este año para el Día Internacional de la Biodiversidad es nuestra biodiversidad, nuestra alimentación, nuestra salud. Entonces, ahí está la importancia. Creo que muchas veces no hacemos esa conexión directa de lo que implica la biodiversidad o la diversidad biológica con los alimentos que consumimos. Sobre todo cuando estamos en la ciudad. Tal vez en el campo, en las áreas rurales, esa conexión es mucho más tangible y es más real y es permanente. Pero cuando estás en la ciudad, te olvidas de hacer la conexión porque los alimentos están allí, están en el supermercado, están en el mercado. Entonces, creo que como regresar siempre a la raíz de dónde vienen los productos con los que nos alimentamos, con los que mantenemos nuestro sustento de vida, viene de la tierra, viene del agua, viene del aire. Entonces, creo que es también un momento importante para reconectarnos con el origen de los productos. Mónica, y nosotros que vivimos en la zona urbana, en la ciudad, ¿cómo podemos hacer para precisamente regresar la vista hacia el origen de donde nos llegan los productos? ¿Qué es lo que podemos hacer y en qué podemos aportar también para que se mantenga esa diversidad? A ver, creo que primero es súper importante conocer y ser conscientes de que tenemos la suerte de vivir en un país megadiverso como el Ecuador. Son pocos países en el mundo que están considerados como países megadiversos y creo que todos los ecuatorianos debemos tener esa conciencia. Y a raíz de eso y a partir de eso también conocer qué es lo que produce nuestra tierra, cuáles son los beneficios de los alimentos que se producen en el Ecuador y asegurar un consumo local. Entonces, tú me dices qué es lo que podemos hacer desde la ciudad. Perdón, creo que son varias cosas. Asegurar consumo local es una de esas. También ahora hay como un movimiento que cada vez es más creciente de tener huertos urbanos, por ejemplo. Entonces, cada uno en su casa, desde su espacio, sea grande o pequeño, puede tener la iniciativa de tener vegetales, de tener verduras en una maceta. Lo puedes hacer. Las escuelas y los colegios están también empezando a generar sus proyectos a raíz o alrededor de este tema de los huertos. Totalmente, sí. Existen muchas iniciativas, como dices, también en el sistema escolar y eso es súper importante porque los niños desde el inicio se van conectando y reconectando también con los alimentos. Entonces, cuando un niño ve crecer la lechuga o ve crecer los tomates y ver madurar los tomates, obviamente van a entender con mayor claridad esa conexión que tienen con la tierra, con los alimentos y con lo que se produce y tal vez valorar mucho más. Decía hace un momento, Mónica, regresar a ver más los productos que nos da la tierra. Y decía también, como vivimos en la ciudad, vamos al supermercado y nos encontramos con los enlatados, con los productos que ya están preprocesados. Quizás debemos nuevamente retomar el tema de adquirir productos 100% naturales que sean sembrados, cosechados en nuestro país. Totalmente. Y por un tema de salud también. Y por un tema de la economía popular, ¿no? Por un tema, por supuesto, un tema de economía popular, pero también un tema de salud porque también existen como índices que te demuestran que... A ver, primero es como la vida acelerada que uno tiene en la ciudad no te permite siempre acceder a alimentos frescos y cocinar en tu casa. Entonces, idealmente así debería ser, consumiendo productos además locales, productos no enlatados, productos naturales. Y también teniendo la conciencia de que cuando estás consumiendo un producto que viene de otro país o que transita distancias muy largas, además estás generando una huella de carbono que es cada vez mayor. Entonces, también concientizar qué es lo que consumes y cuál es el impacto que tú tienes al consumir ese tipo de productos, impacto en general. Y creo que en el Ecuador existen variedades de productos que son súper alimenticias y que lamentablemente se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo porque la gente no lo conoce, la gente no lo consume, tal vez no es fácil de acceder o de preparar. Y creo que algo que podemos también hacer es como rescatar esos productos y también rescatar los conocimientos tradicionales que existen alrededor de esos productos. Porque los productos, aparte de ser alimento, también pueden ser medicina. Entonces, creo que esa reconexión es súper importante. Y ahí me parece muy pertinente citar este dato que nos da el PNUD sobre que en los últimos 100 años más del 90% de variedades de cultivos han desaparecido de los campos de los agricultores. Y eso tiene que ver también con la baja demanda, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con la conversión, digamos, de las áreas naturales y también con esta pérdida de productos, como te digo, tradicionales que se van reemplazando con cosas tal vez más modernas. Y el dato que mencionas es súper importante porque eso afecta, obviamente, la alimentación, ¿no es cierto? La alimentación que tenemos actualmente, pero un dato que es aún más alarmante todavía es que al 2050 más o menos espera que un millón de especies estén extintas. Porque todo en el sistema, en el ecosistema, tiene relación. Especies de fauna y flora. Así es. De hecho, este dato complementario, ¿no? La mitad de las razas de muchos animales domésticos ya no existen. Así es. Sí. ¿Y eso es por la falta de cuidado? ¿Por qué ocurre ese fenómeno, Mónica? A ver, mira, creo que hay un montón de causas. Creo que son variadas y hay también muchas presiones. Creo que no se puede como tener una sola causa, consecuencia relacionada con este tema porque son muchos factores. Son factores que van desde las actividades humanas también a factores naturales, ¿no es cierto? En muchos casos, en algunos tipos de especies, ha habido sobreexplotación. Por ejemplo, en el tema de la pesca, las pesquerías están siendo sobreexplotadas. O sea, se está consumiendo más de los límites sostenibles que te permite el planeta. Y además tenemos presencia incluso de flotas pesqueras externas, ¿no? Que llegan hasta los límites marítimos del Ecuador. Así es. Con prácticas que son poco sostenibles. Entonces, como te digo, son varias las causas. En un caso puede haber sido como sobreexplotación de estos productos. En otras, tal vez otras causas es la pérdida de los hábitats naturales. Y obviamente con la pérdida de los hábitats naturales, las especies que viven en esos hábitats se van perdiendo también. Y esto se debe también a actividades humanas. También se debe a actividades extractivas, digamos, que no se hacen con los mayores estándares de cuidado, de calidad ambiental, social. Pero también tienes otros factores, como por ejemplo el tema del cambio climático, que incide también en el clima y en el clima de un lugar. O sea, antes los cultivos que podías, no sé, producir y cosechar en cierta época del año, ahora no lo puedes hacer por los factores del clima. Entonces, son varios factores que inciden y creo que no hemos sido muy conscientes como seres humanos de cómo estamos afectando al planeta con esas prácticas. Pero creo que todavía estamos a tiempo de tomar acciones positivas. O sea, no todo está perdido. Si bien los datos son alarmantes y si seguimos a este ritmo, o sea, realmente vamos a llegar a unos niveles que van a afectar de manera muy significativa al ser humano. Creo que todavía estamos en un momento de tener acciones positivas, como te decía al inicio, cada uno desde su ámbito. Creo que cada persona desde su individualidad puede tomar decisiones que beneficien a la conservación de la biodiversidad o del medio ambiente o del planeta, como quieras decir. Estamos conversando con Mónica Andrade. Ella es responsable del área de ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador. A propósito de la fecha, hoy 22 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Biodiversidad. Hablábamos hace un momento con Mónica sobre el peligro de la desaparición de especies, tanto de flora y fauna. Y se nos pasó algo por ahí, lo mencionó Mónica, es el tema de que, por ejemplo, con la pérdida de especies de flora, hay especies medicinales. Y con eso no solo perdemos especies, sino también conocimiento ancestral. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se puede recuperar o eso ya, digamos, es una pérdida permanente? Mira, yo creo que se puede recuperar, pero tenemos que tomar acciones ya. Y también ser conscientes de que los conocimientos tradicionales, si bien vienen de culturas anteriores o de nacionalidades, muchas veces indígenas que tienen tal vez una mayor conexión o una mayor relación con la tierra, son de beneficio para toda la humanidad. Entonces, tú estabas hablando de las plantas medicinales, por ejemplo. Mira, la gente que vive en la selva se cura con las plantas medicinales. O sea, es comprobado que las plantas tienen esos beneficios. Y creo que rescatar esos conocimientos tradicionales nos valga la redundancia. O sea, nos beneficia a todos como población para poder acceder a productos que son más naturales. Y creo que sí existen muchas iniciativas que promueven el rescate de los conocimientos ancestrales. Y creo que es algo que sí se puede lograr siempre y cuando se tomen, como te digo, acciones de manera urgente. Ahora, ¿cuánto puede aportar el Estado en el cambio de comportamiento y de hábitos de la gente? Para, digamos, probablemente campañas. Dejar de consumir los productos prefabricados, preprocesados que decíamos antes y empezar quizás a consumir más cosas propias. Es que los niños en las escuelas dejen de abrir las fundas de los snacks y empiecen a consumir, qué sé yo, chochos, maíz, etcétera, etcétera. ¿Es una cuestión de Estado o es una cuestión que la ciudadanía también tiene que asumirla como propia? Creo que es una cuestión de todos. Me parece que desde el Estado es importante sentar las bases y las bases se sientan a través de políticas públicas. Entonces, sí es un rol del Estado de generar, tal vez, alternativas o generar también conciencia desde la política pública. Pero, como te digo, este es un rol de todos. Es un rol de las familias, desde los hogares, desde las casas, desde las escuelas y también individualmente. O sea, cada persona tomando acciones positivas, tomando conciencia primero, tomando conciencia de lo que implica para la alimentación, para la salud, el conservar la biodiversidad y luego las consecuencias que tiene, obviamente, si es que no tienes acciones, como te digo, positivas con ese tema. Entonces, creo que el Estado sí tiene un rol, obviamente tiene un rol, pero también lo tienen otras instancias de la sociedad. Hace pocos días, un estudiante de la Universidad Iquiam, de la Universidad Amazónica, fotografió una especie de anfibio que no había sido detectada en Ecuador hace más de 150 años. Esas cosas, digo, nos motivan y nos hacen creer de que todavía se puede preservar las especies y el ecosistema, ¿no? Porque son quienes finalmente le terminan de dar equilibrio. Pero eso ocurre en una provincia amazónica, ocurre en el Napo. Nosotros estamos en la capital. ¿Qué aporte podemos dar nosotros al ambiente y a la diversidad biológica para que no se rompa ese equilibrio? ¿Qué podemos hacer en el día a día, en la cotidianidad? Tú mencionabas hace un momento sobre patrones de consumo y creo que por allí deberíamos empezar a cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Irnos por patrones de consumo que sean más responsables y más sostenibles. Nuevamente, quiero resaltar el tema de la reconexión, porque muchas veces en la ciudad no tienes la posibilidad de conectarte con la tierra, con el campo. Y creo que es importante que todas las personas hagamos esa reconexión. Y sobre todo creo que es un tema de conciencia, es un tema de consumir lo justo, de no desperdiciar. Todos sabemos que existe mucho desperdicio de alimentos en general, de bienes, de cosas, sobre todo en la ciudad. Entonces, creo que es también un tema de cambiar un poco las costumbres y de cambiar los modos tal vez con los que crecimos, ¿no? Es un tema de tomar más conciencia. Y si bien es cierto el redescubrimiento de estas especies, como dices, se ha dado en la Amazonía. O sea, eso es un beneficio increíble para el país y nos da esperanza. Y tenemos que conocer esas noticias. Tal vez muchas veces no llegas a conocer la noticia o no llegas a entender por qué es importante que se descubra una especie que se creía que estaba extinta. Y creo que es importante también con temas, con campañas de sensibilización, con comunicación al público. También que la gente llegue a apropiarse de la importancia que tiene eso para el país. Claro, claro. Nosotras la tuvimos aquí a Micaela Gallo, que es la estudiante de la Universidad ICAM, conversando precisamente sobre este hallazgo y la captura en fotografía de esta especie que días atrás fue noticia en todo el país. Mónica, le agradecemos muchísimo por su presencia acá. ¿Qué tienen planificado para esta jornada desde Naciones Unidas en lo que es la conmemoración del Día de la Diversidad Biológica? ¿Qué hay en su programa? Mira, te cuento que hay una serie de eventos. De hecho, son eventos que no son promovidos solamente por el PNUD o Naciones Unidas, por varios socios, siempre encabezados también por el sector público, el Ministerio del Ambiente, por supuesto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras ONGs, la academia. Hemos llevado a cabo una serie de eventos que iniciaron esta semana. Ayer hubo un ciclo de conferencias súper interesante sobre diversas temáticas relacionadas con biodiversidad en la Flaxo. Hoy tenemos un cineforo también en la Flaxo de 5 a 7. De hecho, invitamos a todos a que participen de estas actividades. Y mañana hay una feria en la explanada del edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Amazonas Hielo y Alfaro. Hemos también hecho algunas actividades con colegios porque creemos que es importante que desde la educación de los niños y jóvenes se tome conciencia de estos temas. Y en general, no solo a raíz de esta fecha que nos parece importante conmemorar y resaltar, pero a lo largo del año llevamos a cabo eventos donde invitamos a la gente a que se informe sobre la importancia de los temas ambientales en el país, sobre la importancia de los temas también de desarrollo sostenible y cómo el tema ambiental es un eje integral del desarrollo sostenible, porque muchas veces se ve los temas ambientales como un poco separados, como paralelos a los temas de desarrollo y no es así. El Ecuador tiene un compromiso, el mundo tiene un compromiso de transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible al 2030. El PNUD promueve la agenda 2030 de desarrollo sostenible y en ese sentido siempre estamos generando una serie de eventos, no solo con la temática ambiental, con varias temáticas. Así que más bien aprovecho el espacio para invitar a toda la ciudadanía a participar de estos espacios, conocer más sobre el país, conocer más también sobre lo que pasa en el mundo relacionado con temas ambientales y también conocer más sobre lo que implica el desarrollo sostenible para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a Mónica Andrade, responsable del área de ambiente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, conversando sobre la fecha que se conmemora hoy, 22 de mayo, el Día Mundial de la Biodiversidad. Muy amable Mónica, gracias.